A Mari no le gustaba No te la puedo dar Pues me puedes golpear Si se entera mi mamá Él quiere que le den Que se entere mi mamá Mi papá Vamos a pensar, no te hagas derrotar, a mi hijo, como ves, la rajita quiero ver Sómeme, asómame, provócame, demórame y dime que me la vas a dar A Mari no le gustaba, le gustaba la canela y él siempre me pedía la raquita de canela Yo siempre le decía, no te la puedo dar, no te la puedo dar, pues me puede golpear, pues me puede golpear Se entera mi mamá Él quiere que le dé la rajita de canela Él quiere que le dé la rajita de canela Él quiere que le dé la rajita de canela Él quiere que le dé la rajita de canela No te lo puedo dar, la rajita de canela Pues me puede golpear, la rajita de canela Se entera mi mamá, la rajita de canela O se entera mi papá, la rajita de canela No, María, por favor, no te vistes de esa forma ¡Me vas a convencer! ¡Uy! La rajita de canela No sé, la puedo dar La rajita de canela Pues me puede golpear La rajita de canela Si se entera mi mamá La rajita de canela O se entera mi papá La rajita de canela Gracias, mamita, gracias, chiquitita Mi niña preciosa, esta piedrasita Yo sabía que tú me la darías La rajita yo quería y me contraría Marina, nos tenemos que casar ¡Vas a ser papá! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Gracias.